Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor Ponme una cervecita, juntito a mi corazón No me niegues tu cariño, camarita de mi corazón Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor Qué desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna Hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera Yo no tengo father, yo no tengo mother, yo no tengo a nadie que me quiera Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito Huérfano, huérfano soy, I am the huérfanito Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito